Ayer en horas de la noche ingresaron tres menores de edad originarios del municipio de Tejutla, San Marcos, quienes presentaban quemaduras en el cuerpo a causa de un incendio, originado por una vela que se encontraba encendida en el interior de la vivienda. Se registró un incendio en Colonia 10 de Mayo de Tejutla, San Marcos, donde una vivienda construida de madera de dos niveles se ardió. Esto a causa de, según informaciones de los testigos, dan cuenta que varios niños que se encontraban en esta vivienda se alumbraban con una candela, cuando accidentalmente la candela cayó sobre la cama y esto hizo que ardiera la casa. Según versiones de los vecinos, los niños se encontraban solos en su vivienda, iluminados por una vela la cual cayó en una de las camas de los menores, ocasionando el incendio de la vivienda. Los menores de edad estaban comprendidos entre las edades de 11, 7 y 4 años. A la hora de empezar a sofocar el incendio, pues también fueron rescatadas tres niños. Bendito Dios, pues ellos sufrieron quemaduras, pero sí se lograron salvar y ser evacuados con vida. Indicados como Arnoldo Díaz de 7 años, Claudia Díaz de 4 años y Eseña Díaz de 9 años, quienes fueron rescatados por elementos de bomberos municipales departamentales. Primeramente, pues ellos fueron trasladados con quemaduras de primero, segundo y tercer grado al CAP de Tejutla, pero debido a la gravedad de las quemaduras, pues fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Regional de San Marcos. El incendio, pues se originó en la casa del señor Silverio Díaz Pérez, de 31 años de edad. 4 News